Alebrijes de Oaxaca inicia el torneo Apertura 2015 con el pie derecho, debutó en casa contra Ciamarrones de Sonora, donde hizo valer su localía. Se impuso con un marcador de 1 a 0 en un partido de grandes emociones. El equipo de casa mostró autoridad dentro del campo, fue dominador del partido desde los primeros minutos de juego, pues llenó de centros el área rival, pero la falta de contundencia no hizo que se reflejara en el marcador. El único tanto del partido fue un autogol del jugador Miguel Rico al minuto 23, en un centro de Vinicio Angulo donde buscaba asistir al número 9 de Alebrijes, Alberto El Venado Medina. Alebrijes estuvo en desventaja desde el minuto 55 del segundo tiempo, tras la expulsión del jugador brasileño naturalizado mexicano, Rodrigo Poye. Esto hizo que se modificara el esquema de juego, pues se tuvieron que hacer varios cambios para poder mantener la ventaja, pero sin renunciar al ataque. En el segundo tiempo, Cimarrones con un nombre más apostó por ir al ataque para poder igualar el marcador, pero la defensiva oaxaqueña liderada por Diego Menji aguantó el ataque de los jugadores de Sonora. Los delanteros Alberto El Venado Medina y Vinicio Angulo tuvieron un excelente debut, pues los desbordes por las bandas fueron un dolor de cabeza para la defensa de Cimarrones. La afición oaxaqueña quedó encantada, pues el equipo de casa sumó sus tres primeros puntos del torneo, y con esto empieza la nueva aventura en busca del ascenso. Informo, para MBM Deportes, Rafael Vargas.